Bueno, lo he dicho, pero es además obvio. Hay un problema de frecuencias y funcionamiento del metro que es una infraestructura vital para el desarrollo de la ciudad. Se ha tratado de vincular en algún momento si Madrid Central distorsionaba o no. O sea, ahora estamos en la época de Navidades y efectivamente es imprescindible un refuerzo de todo el transporte público. Siempre ha sido así. ¿Está preparado? Claro, es una cuestión de tomar la decisión política. Nosotros en consorcio, la última vez que hemos tenido Consejo de Administración, pretendíamos que hubiera una previsión de incremento, porque creíamos que la demanda sería mayor, del 2% que se planteaban en los presupuestos del consorcio para el transporte público. Es un momento vital para el transporte público, vital. Y es cuando yo hablaba de desacoplar la economía y tener estrategias que lo permitan, es cuando en este momento que hay un incremento de demanda hay que hacer una apuesta clara por el transporte público en la región. De cambio, de ampliación, de subir esos niveles y de abordar, de, ojo, no solo transporte público, sino carriles busbao, concertación y cooperación en todos los accesos a la ciudad, también con el Ministerio de Fomento, que es lo que nos dará una transformación de la ciudad. Pero hemos de hacer una reflexión crítica de dónde estamos en este momento. Y en este momento, por esto, he hecho una apelación en la intervención a la cooperación institucional, que no nos podemos permitir el conflicto permanente. Yo, por sistema, no suelo hacerlas. Miren ustedes la hemeroteca y verán el tipo de declaraciones y apelaciones que hace ese ayuntamiento. El metro tiene mucho que mejorar, hay que sentarse, la comunidad tiene que abordar un conflicto de falta de frecuencias y de falta de capacidad. Posiblemente, por falta, no corresponde a este gobierno, sino que viene de mucho antes, de no haber hecho una previsión de crecimiento de la demanda del transporte público en condiciones. Significa, en este momento, el conflicto laboral, necesidad de más coches, necesidad de más vagones, perdón, de más conductores.